Queridos amigos de Facebook, aquí tenemos a esta muchacha, Cristina Pedroche. Esta muchacha es un claro ejemplo de lo que se piensa, de lo que se siente política y socialmente, pero otra cosa es lo que entra por la boca y lo que entra por la cuenta corriente. ¿Vale, Cristinita? Esta muchacha defiende la dignidad de la mujer. Ella es muy feminista, eso sí, ella sí puede ir en pelota y se le puede ver media teta, pero las azafatas no pueden trabajar en la Fórmula 1 y próximamente en ningún sitio de España. Eso sí, ¿eh? Su colonia, su dinero y aquí el taco. Y además de Podemos, xoxo, pues si era de Podemos, reparte más de la mitad de lo que tiene entre los más necesitados. ¿Vale? Comunismo, Podemos, comunista, tú, que te gusta mucho el taco, que siempre diré lo mismo. Ustedes, tú, ¿eh? No sabe todavía que el lugar más largo, el camino más largo para hacer de derecha, es hacer de izquierda, porque te gusta tener a lo bueno, prima, lo bueno. Así soy yo de Podemos, claro que soy yo de Podemos, y soy yo socialmente amable con todo el mundo. Un carajo pa' ti, Cristina Pedroche, o mejor dicho, una mierda como el peluche este. ¡Ea! Ya me he quedado tranquilo. Y si he dicho alguna mentira, vale que me lo pongan aquí. Pero me he quedado muy tranquilo. ¿Dónde va, cojones? Ella sí, en pelota. Ella sí, de Podemos. Pero el taco gordo aquí todos los días. Se la ha currado que sí. Pero menos de aquí. Y más hecho. ¿Eh? Y más hecho. Cojones. 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 Cojones.